Hola a todos, bienvenidos al día número 3. ¿De a quién le pertenece esto? Wow, estoy, bueno, solamente han sido 2, 3 días. ¿Y qué tan cool es esto? Parece que hay muchas cosas sucediendo, lindas para todos. Gracias por sus preguntas, sus comentarios en el grupo de Telegram. Para mí es de gran ayuda saber qué está pasando en su mundo. Y una de las cosas de las que gustaría hablar, de las que estuve leyendo en el chat, es como cualquier herramienta en Access Consciousness o en cualquier otra modalidad o sistema, como quieran llamarle, no le llamaría Access a ninguno de esos, pero bueno. Pero cualquier herramienta que tengan puede ser usada como un arma y también puede ser usada como un regalo y una posibilidad. Es muy fácil cuando traemos a nuestra mente a jugar cuánto quieren mantenernos separados, cuánto quieren convencernos de que ellos son importantes y valiosos. Y cada vez que tu mente se active y estás escuchando a tu mente, como que le estás dando, pues, valor, ¿no? O importancia, como que lo estás fortaleciendo, estás fortaleciendo ese músculo de tu mente y de lo que estás pensando. Cada vez que lo ignoras, que puede ser muy retador, lo sé muy bien, y es algo que he estado practicando a través de los años, pero cada vez que lo ignoras e ignoras los pensamientos y que reconoces que quizá no son tuyos y eres un interesante punto de vista y todo eso, fortaleces el espacio de tu ser. Y todas las herramientas en Access Consciousness están diseñadas, bueno, Dane Heer, que quizás lo conocen, pero si eres nuevo en Access, él es uno de los creadores de Access y siempre dice que el objetivo de Access es que todo en la vida viene a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Entonces, cada herramienta básicamente te lleva más a eso y se convierte, no en cerca de las herramientas, se convierte en tener la facilidad, el gozo y la gloria de ti como una criatura, como creador de posibilidades en el mundo, como alguien que sabe algo del futuro. Y entonces, cada cosa en el mundo está organizado para mantenernos fuera de esto. Bueno, en esta realidad, todo en esta realidad está creado para quitarnos fuera de la potencia, para mantenernos ocupados con todo el trauma y el drama, molestia y las intrigas. Entonces, se convierte, bueno, ahí la verdadera elección es una herramienta importantísima y grande para utilizar. Como les comentaba ayer, no hay una herramienta que funcione a menos de que elijas que funcione para crear este espacio. Tienes que elegir crear todo en la vida bien a mí con facilidad, gozo y gloria. Tienes que elegir el espacio de ti, la diferencia de ti, para que las herramientas puedan ser efectivas y comprometerte a fortalecer este espacio. Es como, bueno, si vas a ir al gimnasio, haces ejercicio, ejercitas tu cuerpo, tus músculos se van a poner más fuertes. Si te acuestas en el sillón o estás echado ahí, comiendo comida chatarra, sin hacer nada, pensando y creyéndole a tu mente y no creyendo en la magia de ti, pues tu cuerpo y tu mente se van a atrofiar. De cierta manera, hemos sido flojos con la substancia de nuestro ser y de la facilidad del gozo y la gloria que somos. Y la tenemos como cada vez que usamos la herramienta y elegimos el espacio aquí. Es como ir al gimnasio fortaleciéndonos. Quería, bueno, quiero dirigirme, alguien dijo en el chat que algunas veces, quiero saber a quién le pertenece. Y lo he dicho antes, el, ¿a quién le pertenece esto? No nos interesa saber a quién le pertenece. Bueno, básicamente, casi todo el tiempo es irrelevante. Hay momentos en que podría ayudarte como, ah, mira, esto es de mi mamá. Y puedes como deshacer las cosas con tu mamá. No con el podipoc, ahí es cuando el podipoc viene. También hay una pregunta de eso. Ahí es donde el podipoc viene. Bueno, vamos a destruir y descrear mi relación con mi mamá, las personalidades, las personalidades de mi mamá que yo he tomado, las que yo he desarrollado en relación con ella y todo esto. Hay muchos, ¿sabes? De cosas que puedes hacer cuando te das cuenta que estás funcionando desde el espacio de alguien más. Más allá de, ¿a quién le pertenece esto? Y, y, no, pero, y, a lo que los quiero invitar es a la exploración del espacio que tienes. Si quieres saber a quién le pertenece esto, mira eso. O si estás como, como hay post ahí, como más de, un poco más de mal viajados con la herramienta, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece eso? No se trata de hacerlo así. Esto es de crear espacio, energía, espacio, conciencia, milagros, misterios, posibilidades, poder y potencia. Eso, eso eres tú. Y eres mucho más. Eso es todo, ¿no? Allí es como empieza a lo que eres como un ser. Y cuando verdaderamente funcionas desde el ser, más que de la mente, siempre hay más que podemos tener. Es increíble. Y como lo dije ayer, tienes que estar dispuesto a ser diferente, verdaderamente diferente. Es como estar dispuesto a no saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, a dónde vas, pero también totalmente en concienciación de lo que estás haciendo. No lo puedo poner en palabras, pero ser totalmente una contribución para que todo el mundo reciba. no tener separación, no tener autonomía, que es la nueva en la que estamos trabajando, de la nueva cosa que estamos aclarando en Access, que está fantástica. Y quizá hable de eso un poco más mañana, pero todo donde utilizamos a nuestra mente, es donde nos vamos a separarnos de otros, del resto del mundo, pero también de nosotros, de nuestro ser. Y todo lo que eso trajo, lo podemos destruir, descrear ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve y cortos chicos, povatsi, más allá. Entonces, cuando usamos esta herramienta, ¿qué tal si pudiera hacer? Bueno, para mí, una de las cosas que yo hago, estoy más interesada en ser, como ser mi conciencia todo el tiempo. Y verdadera, verdadera, verdaderamente estoy consciente de esto. Y quiero simplemente felicitar al X-Men y a todas las clases, porque el material de X-Men, las conversaciones, han sido verdaderamente, masivamente liberadoras para mí. porque empiezas a crearte y conocerte un poco más desde cómo eres, no porque te lo decimos, sino porque lo conoces, está ahí, ¿sabes? Y hay diferentes piezas que se van abriendo durante esta exploración. Es una exploración a la diferencia que eres, a la unicidad que eres, a lo único y al poder que tienes al ser esto. si estás interesado en explorar un poco más de este espacio, es un recurso muy lindo para ti. Y, entonces, con eso, una de las cosas que para mí, cuando uso esta herramienta, la utilizo como un reconocimiento. Aquí es donde lo puedes utilizar como un regalo y una posibilidad en lugar de un arma. Usarla como un arma sería, ¿a quién le pertenece? Bueno, le pertenece a mi pinche mamá y vas a la culpa y te vas a la víctima y eso, y eso no hace nada. Eso es como tomar esta herramienta dorada preciosa de oro y como cubrirla en polvo y pisarla. No, es mi mamá, mi mamá. Entonces, ¿qué tal si no importa? ¿No? ¿Qué tal si no hay nadie a quien echarle la culpa? Es como, ah, para mí es como, ¡guau! Estoy tan consciente. ¿Cómo es que soy tan suertuda para ser tan consciente? ¿Y qué puedo hacer y elegir con toda esa conciencia a mi favor? ¿Cómo es que soy tan afortunada para ser tan diferente y ser una criatura tan diferente en el planeta? ¿Y qué es posible con esto? Y si no me comprara de esto es mío, ¿de qué sería capaz? ¿Qué podría elegir? ¿Qué podría crear? ¿Qué podría pedir? ¿Qué podría hacer en el mundo que es diferente? Entonces, ahí la tenemos una vez más, este espacio, el espacio. Entonces, los invito a no distraerse a las cosas erróneas, a lo que tu mente te puede estar llevando o que te trate de distraer. De verdad, no es una invitación, es un distractor. Haz lo mejor para que puedas elegir más allá de esto. Ponte tus pantalones de niño o de niña grande y ve al gimnasio. Ejercita el músculo. Cuando hago esta pregunta, ¿es esto mío? ¿Puedo tener el espacio que soy, mi espacio? Y si eso te hace incómodo, bueno, está bien. Y también te invito a explorar los cinco elementos de la intimidad que vienen en la clase del fundamento que es una plática hermosa donde te permite utilizar más herramientas para tener este espacio sustentable para ti, para que lo disfrutes y lo aprecies y tener la actitud por él. Entonces, esto es el día de hoy y ¿qué más es posible? Vamos a hablar de cuerpos y de autonomía y de relaciones, ¿ok? y después quizá hablemos un poco más de dinero y negocios y cuerpo, de estos temas que están aquí. Por favor, sigan haciendo preguntas. Muchísimas gracias y un abrazo y aplauso para los traductores y el equipo que están formando todo esto. Son maravillosos maravillosos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias.